En este segundo capítulo del seriado dedicado a esas grandes figuras del entretenimiento o del deporte que tuvieron que huir de sus países para buscar un mejor futuro y lograron alzarse y coronar en su área, en su disciplina, vamos a hablar del rey de las pistas de atletismo, Mo Farah, que además de sus hazañas olímpicas ha sido reconocido por la reina de Inglaterra en distintas oportunidades. Pero el año pasado, en un documental emitido por la BBC de Londres, dio a conocer su verdadera historia. Dice así, la verdad es que no soy el que ustedes creen. La mayoría de la gente me conoce con el nombre de Mo Farah, pero esa no es la realidad. Fui separado de mi madre y traído al Reino Unido ilegalmente bajo el nombre de otro niño llamado Mohamed Farah. Esto explicaba en esa oportunidad el cuádruple campeón olímpico en ese documental que se emitió el año pasado en la BBC. Su verdadero nombre es el de Hussein Abdi Qahim. Y para hablar de esta historia de Mo Farah y cómo salió ilegalmente de Somalilandia, donde había nacido, para llegar, incluso hacer trabajo forzoso, en Reino Unido recibimos vía telefónica a Eumar Esaá, quien es periodista de France 24. Eumar, es un gusto inmenso conversar contigo, además darle forma a este capítulo dedicado a Mo Farah. Bienvenida, Eumar, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Encantada también de hablar con ustedes, Lile y Adriana. Me encanta estar con ustedes en este momento. Sí, Hussein Abdi Qahim es el verdadero nombre de Mo Farah. Él fue traficado desde Djibouti. ¿Cuál es la historia que se contaba antes de que se conociera la verdad sobre Mo Farah? Que su madre, él y parte de su familia, dos de sus hermanos, se habían ido a Reino Unido para reunirse con el papá que se había adelantado, había ido a trabajar para llevarse al resto de la familia, pero no tenía recursos para mantenerlos a todos. Y por eso parte de la familia, incluyendo el hermano gemelo de Mo Farah, Hassan, se había quedado en Somalia. Esa fue la historia que se supo hasta el 22 de julio del año pasado. La verdadera historia la reveló ese día Mo Farah al decir que su nombre real era Hussein Abdi Qahim, que su padre, en realidad, eran todos originarios de Somalilandia, que es un territorio que se declaró independiente de Somalia en una cruenta guerra civil, pero que no tiene reconocimiento internacional de ningún país. Su padre había fallecido en la guerra civil, murió víctima de una bala perdida durante esa guerra, y Hussein y sus hermanos fueron apartados de su madre, fueron a vivir con familiares que estaban en una posición, digamos, menos complicada, porque Somalia atravesaba, como decíamos, una guerra civil, y fueron llevadas a vivir con familiares en Djibouti. Una mujer visitaba de manera más o menos frecuente la casa de Djibouti, hasta que terminó convenciendo a la familia de llevarse a Hussein, o sea, a Mo Farah, al Reino Unido, a vivir con unos familiares que ella había conseguido allá. Él estaba muy emocionado, recuerda, tenía ocho años, decía que nunca había viajado en avión, le emocionaba muchísimo irse a Reino Unido. La verdad se reveló cuando llegó allá, y la mujer con la que la dejó, esta primera miembro del red de tráfico humano, que lo sometió luego a la esclavitud forzada, le rompió sus documentos, y le dijo, ahora vas a tener que trabajar para poder ganarte la comida. Ahí empezó un calvario que duró cuatro años para Mo Farah, hasta que el atletismo lo salvó. ¿Y cómo lo salva el atletismo? Es decir, ¿cómo llega de ser una persona traficada, de una persona sometida a esclavitud, a decidir que puede participar en unos Juegos Olímpicos, que puede medirse en competencias? ¿Fue tan así, o en realidad era su vía de escape en una cancha al aire libre? Pues creo que tenía que ver un poco con las dos cosas. Para empezar, él nunca pudo ir a la escuela mientras estuvo en esta situación de trabajo forzado, cuidando niños de esta otra familia, hasta que a los 12 años se le permitió escolarizarse. Cuando llega a la escuela, llega sin saber hablar inglés, totalmente desvinculado de la realidad del sitio donde vivía, pero se refugiaba en el fútbol y en las carreras. Él quería jugar fútbol cuando después empezó a ir al atletismo, y en el atletismo destacó en lanzamiento de jabalina, pero un día que lo vio corriendo el profesor de educación física, Alan Watkinson, se dio cuenta del gran talento que tenía este chico, y hay que destacar la figura de este profesor porque fue a él al que Mo Farah decide confiarle su historia, decirle que él no era Mo Farah, que él era Hussein Abdikahim, que había sido traficado, le contó todo lo que había sucedido, y fue este profesor el que contacta con servicios sociales, lo saca de esa casa y lo pone en una casa, en un hogar de acogida, donde las cosas cambian radicalmente para él, ese hogar de acogida, una familia también somalí, que por supuesto le dan un trato completamente diferente, y de hecho Mo Farah cuenta que en el atletismo era el único espacio, el único ambiente donde él se sentía realmente a su gusto, realmente a gusto, realmente libre. Él, posteriormente, dos años después de que llega a esta escuela, hace los registros para competir en un evento internacional en Letonia, pero no tenía papeles, y eso lo sabía este profesor Alan Watkinson, y para poder lograr que él saliera del Reino Unido y fuera a competir a Letonia, él logra tramitarle los papeles como refugiado, con ese nombre de Mo Farah, que era el único que tenía, y que todavía al día de hoy el gran atleta, cuádruple campeón olímpico, se pregunta qué habrá sido de ese niño Mo Farah, que existe, simplemente se le quitaron sus papeles y se le dieron a él, y él todavía se pregunta qué habrá sido de ese niño durante todo este tiempo. Eumar, ¿qué supuso que en 2022 este atleta que se había llevado todos los reconocimientos, medallista olímpico, campeón mundial, campeón de Europa, contara que había sido víctima de trata de personas en su infancia? Tuvo que haber sido una gran liberación personal para él, pero es que también ha tenido implicaciones importantes en muchos aspectos, no sólo de la vida personal de Mo Farah, sino incluso de la política británica, porque cuando él decide revelar su historia, lo hace a instancias de sus propios hijos, incluso cuando él se casa con su esposa, que es una británica, cuando él se casa, ella no sabía lo que había vivido él como esclavo moderno y como persona sometida a tráfico humano. Lo supo cuando las historias comenzaron a no coincidir, como que había cosas que, ya va, pero tú me dijiste esto y ahora me dices tal otra cosa, él le termina confesando lo que había sucedido, pero no a sus hijos, y sus hijos comenzaron a preguntarle, papá, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Es cuando él decide contar la historia, cuando él lo cuenta, lo que supuso en principio fue un gran miedo personal, porque él había obtenido su ciudadanía británica, incluso la orden de caballero del imperio británico y el título de Sir, de parte de la fallecida reina Isabel, bajo una identidad falsa. Eso en Reino Unido y en cualquier país es causal para que le sea retirada su ciudadanía. No sucedió así, el Ministerio del Interior aclaró que ellos entendían la situación a la que él había sido sometido y que esto no iba a suceder. Esta revelación de Moffara llegó en un momento en que se estaba debatiendo una muy polémica ley impulsada por el gobierno del entonces primer ministro Boris Johnson, que preveía deportar a Ruanda, un país con un historial y un récord de derechos humanos realmente lamentable, a inmigrantes pendientes de asilo que hubieran ingresado al Canal de la Mancha de manera ilegal por la vía del Canal de la Mancha. Entonces, bueno, ahí digamos que supone, por una parte, digamos el relajamiento de la posición que podría haber observado el Ministerio del Interior con respecto a la situación migratoria de Moffara. Luego también, pues digamos, un insumo importante que sumar a esta discusión que se estaba dando en el Parlamento Británico. Y por otra parte, la Universidad de St. Mary, que fue la universidad donde se educó y donde entrenó durante muchos años Moffara, lo nombró patrón de su centro de investigaciones sobre esclavitud moderna. Él se ha convertido en un activista contra el tráfico humano, contra la esclavitud moderna y en un ejemplo de resiliencia y de superación personal. Se reencontró con su gemelo que todavía vivía en Djibouti, que trabaja como ingeniero y tiene una enorme familia de 10 hijos. Y pues, digamos, ha escarbado en ese pasado terrible para sacar esa joya de la que hablábamos, ganador de 6 medallas mundiales, de 4 medallas olímpicas. Ha hecho hazañas increíbles. Por ejemplo, en Londres gana las dos medallas de oro de las largas distancias, 5.000 y 10.000. Al año siguiente, en el Mundial de Moscú, hace lo mismo. Nadie había logrado el doblete olímpico y mundial, aparte de Keneniza Bekele, el atleta etíope, y ahora Moffara. Pero no conforme con eso, repite el doblete en los Juegos Olímpicos de Río y sigue ganando también medallas en los campeonatos del mundo. Un oro en el de 2015 en Beijing, otro oro en el 2017 en el de Londres, que supuso después su retiro de las pistas. Ahora se ha dedicado al maratón y dentro de un par de meses, el 23 de abril, marcará su retiro oficial del atletismo con la participación en el maratón de Boston. Euromar, estas hazañas que acabas de describir parecen no propias de un mortal. Requiere mucha dedicación, mucho entrenamiento y preparación poder ser un atleta de este nivel. Pero más aún, si piensas la historia de dónde venía, estar sometido a trabajo forzoso, siendo apenas un niño, estar en un país en el que hasta los 12 años ni siquiera lograbas dominar el idioma, hace mucho más meritoria que salga a la luz pública la verdadera historia de Moffara. Por supuesto, porque además todas estas hazañas se logran en un contexto absoluta y totalmente dominado por los atletas entrenados y formados en África. No era el caso de Moffara, él nació en África, pero se formó en Reino Unido y tuvo posibilidad de ir a entrenar con el proyecto Oregon de un entrenador cubano-estadounidense llamado Alberto Salazar, hoy cuestionado por alguna de sus prácticas. Pero digamos que todo este atrafondo personal y además la desventaja de no formar parte de la élite dominante de las largas distancias en el mundo, por supuesto que hace de Moffara una persona extraordinaria. Y si me permiten la digresión y apartarnos un poco del tema específico de la historia personal de Moffara, yo quiero aprovechar esta conversación que estamos teniendo para destacar esa figura del profesor Alan Watkinson que fue una especie de mentor personal de Moffara porque no solamente lo ayudó al ponerlo en contacto con servicios sociales, lo entrenó, descubrió su talento, lo ayudó a regularizar su situación en Reino Unido, sino que incluso le enseñaba inglés a ese niño alienado y completamente aislado y sometido que llegó a su clase. Iban trotando y a medida que iban pasando le iban mencionando cómo se llamaban las cosas que veía en inglés. Car, lights, cualquier cosa que iban consiguiendo en el camino mientras trotaban. Y creo que ese papel de un profesor en Venezuela en este momento tenemos una oportunidad enorme como país, como nación, como sociedad de enaltecerlo y plegarnos a las luchas que los profesores, los maestros venezolanos están en este momento librando por sus reivindicaciones. Eumar, Eumar, esa nos acompaña hoy, es periodista de France 24 para completar este segundo capítulo del seriado Huir y triunfar, hablando del atleta olímpico Moffara. Por cierto, decías que se reencontró con su gemelo, pero entiendo también que pudo reconectar con su mamá. Sí, sí, con su madre, él con su gemelo se encontró 12 años después de la separación cuando le tocó ir a correr una competencia a Djibouti y ahí lo consiguió. De hecho, es muy conmovedor el reencuentro porque el gemelo cuenta, bueno, el relato es que los dos vuelven a encontrarse, se abrazan y no paran de llorar durante minutos. Y el gemelo describe la situación, Hassan, diciendo que por primera vez encontró paz en muchísimos años. Logró sentirse pues completo, sin el vacío que lo había atacado durante todo ese tiempo. Sabemos, digamos, esa conexión casi mística que existe entre los gemelos idénticos. Luego Moffara siguió yendo a Djibouti donde está su gemelo, pero también yendo a Somalia donde está su madre y el resto de la familia se ha reencontrado con ellos recientemente. Bueno, más concretamente la semana pasada ha habido como una especie de polémica en torno a Moffara porque él participó como invitado de honor en la reapertura de la embajada de Somalia en Londres después de 32 años sin estar funcionando y le ha sido pues cuestionado por mucha gente que defiende la independencia de Somalilandia porque consideran que está traicionando sus orígenes, traicionando su familia, pero la verdad es que su familia no participó en la guerra, fue víctima de ella. Gracias, Eumar, por tu tiempo, por haber estado con nosotros y ayudarnos a cerrar ya este segundo capítulo del seriado Huir y Triunfar. Un placer haber estado con ustedes y compartir esta historia maravillosa. Eumar Esa es periodista de France 24 que, por cierto, el documental con esta historia se llama The Real Moffara, está en BBC, pero he intentado de todas las maneras posibles verlo y no consigo cómo. Si ustedes consiguen cómo, esas trampas en internet me pasan el link. Porque además esto pone sobre la mesa y el tema de la trata de blancas y cómo hay niños que están siendo víctimas de esta trata de personas sometidas además a trabajos forzosos y eso no solo ocurre en África, también está ocurriendo en otros países, sobre todo en nuestro continente. Bueno, se agita en la frontera colombo-venezolana. Exactamente, en la frontera colombo-venezolana y también en el caso de la frontera marítima con Trinidad y Tobago. Así que es momento para que recordemos que eso también ocurre y las consecuencias que puede tener son devastadoras. No todos los casos terminan brillando y triunfando como el de Moffara. 10.39, escuchamos la música.